Hola muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife y hoy vengo a presentaros otra pequeña maravilla que tengo por la tienda, que no es ni nada más ni nada menos, que es la nueva caseína elaborada por BIC. Así que sin más, ¡vamos allá! Bien, lo primero que debemos recordar es que la caseína es un tipo de proteína de asimilación lenta, cuya digestión puede extenderse 6 horas o incluso un poco más, ¿vale? Entrando ya un poquito en materia prima, nunca mejor dicho, está elaborada con solmico que pertenece a Plasma. Ahora vamos a leer un poquito sus ingredientes a ver qué podemos encontrarnos en ello. Bien, caseína micelar, solmico, en este caso 67,8% exactamente de lo que vendría siendo caseína micelar, concentrado en proteína de suelo y leche. En este caso, la materia prima del concentrado es BOLAC, la caseína sería solmico de glambia y el concentrado sería BOLAC, ¿vale? Un 20%, lo que vendría siendo en torno a un 70% de la caseína micelar y un 20% de concentrado, ¿vale? En este caso, justamente en este sabor, tiene trocitos planos de chocolate blanco, cuyos ingredientes de esa, lo que vendría siendo ese chocolate, ¿vale? Sí tiene un poquito de azúcar, ¿vale? Sería azúcar, manteca de cacao, leche entera en polvo, tiene la plena de recubrimiento, el emulgente y el aroma natural. En este caso, sería en torno a un 8% de los trocitos de chocolate para posicionar lo que sería el sabor. De este sabor, no todas tienen exactamente los mismos ingredientes, obviamente, obviamente. Todas tienen caseína y concentrado, pero el resto de ingredientes pueden, obviamente, variar dependiendo, dependiendo del sabor que es por casual. Después nos metemos un poquito más ahí en cuanto a lo que vendría siendo los sabores. Prosiguiendo, el resto de ingredientes serían aromas, colorante, edulcorante, en este caso, sucralosa y, como expresante, presenta goma santana, además de un poquito de sal como último ingrediente, ¿vale? Vamos a leer un poquito la informática nutricional de exactamente este sabor, ¿vale? A ver, como siempre, por servicio, de 30 gramos, ¿vale? De valor energético, 114,84 kilocalorías o calorías, exactamente. De grasas presenta 1,59, de las cuales saturadas es 1,01. De grado de carbono presenta por servicio, recordemos, 3,72 gramos, de los cuales azúcares serían 2,85. Fibra no tendría absolutamente nada. Y de proteínas tendría 21,41. Presentando de sal, nada, 0,07. Bien, entrando en el tema de los sabores. Como he ido comentando a lo largo del vídeo, cada sabor de esta nueva casina presenta valores constitucionales ligeramente diferentes. Entonces, dependiendo del sabor que escojamos, pues nos encontraremos con grama arriba, grama abajo, diferentes faros. A ver, mis preferidos. Solo he probado 3. Y de esos 3, que serían pantera rosa, chocolate blanco y estrecha tela, me quedaría sin ningún tipo de dudas con pantera rosa y estrecha tela en ese mismo orden. A ver, el de pantera rosa y el de estrecha tela me parece una absoluta locura. Me parece una burrada de sabores que están realmente conseguidos. Y si ajustáis muy bien la cantidad de agua o incluso le echáis un pelín menos, la textura que presenta es de locos, es de locos. ¿Qué más podemos comentar? A nivel de saciedad, yo diría que exactamente como cualquier otra caseína. No resulta especialmente pesada mi tienda hincha demasiado, o al menos en mi caso. Y, por último, mi top, talla chocolate blanco. La verdad que está bueno, pero no alcanza ni de lejos el nivel de los otros dos sabores. Es decir, pantera rosa y estrecha tela. Y sin más, pues ya sabéis dónde podréis encontrar esta nueva caseína. En vuestra tienda favorita. Más músculo Tenerife, por supuesto. Y sin más, nuevamente me despido. Espero que os haya gustado y servido este vídeo. Un saludo y nos vemos. Más músculos Tenerife Gracias por ver el video.